Música Sonrean mucho por favor, felices y concentradas Música Música Estuvo maravilloso, estuvo hermoso Mucho orgullo de saber que ellas están cumpliendo unos de sus sueños Me sentí muy feliz A la vez me sentí nerviosa pero mucho orgullo Me siento contenta Emocionada Es un orgullo tenerla en la escuela de ballet Gracias a esta escuela los niños están teniendo esta oportunidad Para dar una demostración que en Tlajomulco hay mucho talento Aplausos 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 Aplausos